Los elementos básicos de un fibroscopio, cuando se adquiere básicamente tenemos el fibroscopio, sistema óptico, este que es un tapón de compensación, de presión, y esto es un tester de estanqueidad. En los elementos, estos tres elementos, obviamente, o sea, el elemento del fibro tiene que estar siempre acompañado de estos dos accesorios básicos, que no son accesorios, son elementos básicos del fibroscopio. ¿Y para qué sirven? El fibroscopio, antes de usarlo y después de usarlo, como hay una manipulación de todo lo que sería el fibroscopio, necesitamos saber si el fibroscopio está estanco. El fibroscopio tiene dentro de esta vaina dos, básicamente dos canales. Un canal que sería el de trabajo, aquí lo tenemos, y un canal mecánico. Ese canal mecánico está separado del canal de trabajo. En este canal de trabajo introducimos medicamentos, la cánula, cualquier instrumento, una pincita a lo mejor en un momento dado, el catéter epidural, efectivamente, y ese canal de trabajo está separado del canal mecánico. Es decir, nosotros cuando lo utilizamos y en un momento dado lo torsinamos y a lo mejor el fibroscopio puede haber sufrido algún tipo de daño, pues no lo podemos llegar a saber si no es con este elemento. Siempre hay una revisión ocular que se hace tras el uso, y podemos detectar con el tacto y con la visión si ha sufrido algún tipo de daño, pero si el daño es casi microscópico, que es un poro, la única manera de verlo es con este elemento. Es un elemento que es el tester de estanqueidad. Entonces, lo que hacemos con este tester de estanqueidad lo conectamos al fibroscopio, aquí, en este punto, de acuerdo, con este extremo, lo engarzamos, de acuerdo, y lo que estamos haciendo con esta pera al insular aire es introducir aire en el canal mecánico. Es decir, esto quiere decir que cuando estamos introduciendo este aire se queda estancado en el canal mecánico. Es decir, que no hay ningún punto de rotura dentro y fuera de la vaina. ¿De acuerdo? Esto nos permite seguir con el protocolo de limpieza, de circulación y de uso. ¿Cómo se hace el procedimiento? Nosotros insuflamos aire y lo dejamos, pues, como unos 20 segundos en la zona azul, entre 140 y 160. No más. Suficiente con esto. ¿De acuerdo? Antes de usarlo y antes de limpiarlo. Por esto la importancia de tener este accesorio siempre cerca. Es decir, si yo lo voy a usar y lo voy a limpiar siempre, evidentemente, la única forma de comprobar que este fibroscopio está en buen estado, o un bioendoscopio también, es con un tester. Es tanquidad. Si vais a un sitio y no veis esto cerca del fibro, no es una buena señal. ¿De acuerdo? Porque no te pueden asegurar de que el instrumento que te van a dar en tus manos esté contaminado. Es decir, dicho rápido, es decir, si yo no he comprobado que el canal interno no está estanco, puede haber sido depósito de cualquier cosa. No se puede limpiar el canal mecánico. ¿Vale? Entonces, así ya podemos proceder a volver a usarlo o a limpiarlo. Aquí en el Cediva tienen un protocolo que se sigue en varios hospitales de... Sería el uso, limpieza, cuidados y conservación del fibroscopio. Desconectamos esto, ¿de acuerdo? Y como digo, se puede proceder. ¿Para qué sigue este otro elemento? Que tiene aquí una leyenda que podemos leer en inglés y en alemán. Es un tester de compensación de presión. Bien, en el procedimiento protocolo de limpieza, cuidados y conservación de fibroscopios, bueno, está dentro uno de los procedimientos, es el de limpieza manual por inmersión y el de limpieza o esterilización. Ningún fibroscopio se puede hacer más de 60 grados, lo que llamamos el autoclavado, 134. Es decir, los fibroscopios siempre se tienen que hacer a menos de 60 grados. ¿Y cuándo hay que hacerlo? Bueno, pues evidentemente cuando el paciente que hemos tratado, pues sea a lo mejor infeccioso, puede tener algún tipo de riesgo, gripe A, pues hay que hacer un procedimiento de esterilización. Entonces, ahí, pues tenemos que ir a una esterilización tipo gas, plasma, esterrat. ¿De acuerdo? Que lo pone ahí. Gas, plasma, esterrat. Ese lo pondría en el manual. Esteris son los procedimientos, es una baja temperatura. Los procedimientos llamados de menos de 60 grados. Entonces, ¿esto para qué sirve? Al fin y al cabo, pues cuando tenemos que meter esa máquina, lo que hacemos es conectarlo para que el fibroscopio compense la presión y el canal interno no se rompa, no estalle. Entonces, compensa la presión. ¿Cómo se conecta? Bueno, con un medio giro, ¿de acuerdo? Aquí, aquí. En este punto, este es el punto de anclaje del tapón de compensación de presión. Como comento en esta leyenda, aquí te dice, cuando recibes el fibroscopio nuevo, te viene conectado. O sea, que ya directamente te obliga, de buena manera, a ver lo que pone aquí y te dice que para gas, plasma hay que ponerlo y para inmersión hay que quitarlo y para usarlo, obviamente. ¿De acuerdo? Y para idearlo. Bien, entonces, por eso tiene que estar, es otra de las cosas que tiene que estar dentro de cerca, porque la persona que lo que me refiero, el personal o la persona que hace los otros cuidados, tiene que saber que estas dos cosas tienen que estar juntas. Si no, en los bidondoscopios pasa exactamente igual, ¿de acuerdo? En los bidondoscopios que tenemos allí, pasa exactamente igual. Bueno.